La forma en que me enseñaste a vivir la vida no me ha gustado Me has dejado desengaños, dolor, angustias, me has maltratado No tengo que darte gracias por conducirme en tu mal camino Y te lavaste las manos diciendo a todos que es mi destino No quiero hoy más aceptarte, no ver tu rostro, menos amarte Mis ojos ya están abiertos y puedo mirarte, mundo perverso, sí No quiero hoy más aceptarte, no ver tu rostro, menos amarte Mis ojos ya están abiertos y puedo mirarte, mundo perverso, sí Mundo perverso, oh, 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 tú eres incierto Doy gracias a Jesucristo por separarme hoy de tus manos Pagándote con el precio de aquella sangre allá derramada Doy gracias a Jesucristo por separarme hoy de tus manos Pagándote con el precio de aquella sangre allá derramada No quiero hoy más aceptarte, no ver tu rostro, menos amarte Mis ojos ya están abiertos y puedo mirarte, mundo perverso, sí No quiero hoy más aceptarte, no ver tu rostro, menos amarte Mis ojos ya están abiertos y puedo mirarte, mundo perverso, sí Mundo perverso, oh, 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 tú eres incierto Tú eres incierto, oh mundo perverso Cuando estuve contigo siempre estuve muerto Y nunca más quiero obedecerte Porque tu aroma tiene olor a muerte Tú eres incierto, oh mundo perverso Cuando estuve contigo siempre estuve muerto Y nunca más quiero obedecerte Porque tu aroma tiene olor a muerte Tú eres incierto, oh mundo perverso Tenerife